Música Carmen Chaparro, 46 años, se encuentra en un óptimo momento de su vida. Música Tras más de dos décadas al frente de programas informativos, ahora el grupo Mediaset España la ha premiado reubicándola en un nuevo formato, un magazine en directo llamado 4 al día. No obstante, su felicidad profesional se ve emborronada, en ciertos momentos, por la enfermedad que padece desde hace años, tengo una sordera importante en un oído, pero nunca me ha limitado, ver esta publicación en Instagram y esta risa no es de suficiencia, ya ya ya, no. No, es porque acabo de descubrir al asesino de la novela que estoy leyendo y os voy a hacer un spoiler. ¡Qué asco, qué asco, qué asco, que no! ¡Que no soy tan mala! Pero sí, aquí me veis leyendo. Ya no me mareo cuando leo en el coche, o en el tren. Porque no, miro, libros, sino que los escucho. Y no sabéis lo que me gusta. Tengo miles de libros a mi alcance. Efectivamente, Chaparro padece síndrome de Menier, una enfermedad que afecta al oído interno, causada por el aumento de endolinfa en el laberinto o por una inflamación del mismo. Sin embargo, según la comunicadora, su enfermedad no la condiciona en sus funciones más importantes, la de profesional del medio y la de madre, en el oído derecho tengo una sordera importante de varios tonos. Con las transmisiones electrónicas, como las del teléfono o el pinganillo me cuesta mucho entender lo que me están diciendo. Pero me cambio el pinganillo a la izquierda y ya está, ya detallado. Y continúa, yo nunca escucho el silencio, siempre está el pitido. Son cosas con las que aprender a convivir, yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable, de noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse. www.https.com .co barra 1 05 catuido Carme Chaparro Arroba Carme Chaparro 10 de diciembre de 2017 También ha tenido palabras sus dos hijas, Laya, 6 y Emma, 3, sobre quienes ha comentado que, el silencio, para mí, es que mis hijas rían, ellas paran el pitido que oigo todo el rato. Pero, acabo acostumbrándome y no me puedo quejar de nada, en esta sincera entrevista, Chaparro también ha confesado uno de los grandes miedos de su vida. Afirma que no le gustaría que sus hijos se dedicasen a la profesión del reporterismo de guerra. Eso sí que me daría miedo, que mis hijas decidieran dedicarse al periodismo de guerra. Pero es que teniendo la familia que tienen, no puedo decirles que no. Y es que, Carme Chaparro lleva casi 20 años junto al periodista sevillano Bernabé Domínguez. Su esposo, reportero de guerra, estuvo secuestrado en 1999 junto al periodista John Sistiaga, 51, mientras cubrían el conflicto de Kosovo. Más información. El mensaje de Carme Chaparro sobre la maternidad que revoluciona Internet.